Este show llega a ustedes por cortesía de las Mercedes Medical Centers. Tiro la bocita y está pa'l suelo. Y el tipo me mira. Y es así como diciendo, ¿qué tiraste ahí? Y yo digo, ah, espérate, no, espérate, como que me equivoqué. Victoria en la batalla de Somorromo. Esto es un lugar que siempre fue el sueño mío, un lugar que la revolución me ha dado. El hombre le pregunta a él en inglés, ¿él anda contigo? Y él dice, no. Buenas noches, buenas noches. Gracias, gracias, gracias. Gracias a todos los que están ahí viéndonos en sus casas. Antes de empezar, quiero decir algo. En uno de los programas anteriores, al inicio, Camejo y yo hicimos una broma en la cual supuestamente yo le cobraba por el uso del micrófono y de la cámara. Y antes de hacer la broma dijimos, tú vas a ver que la gente se lo va a creer, porque la gente se lo cree todo. Pues aunque parezca increíble que alguien pueda creer que en un show uno lo pueda alquilar el micrófono y la cámara a su compañero de trabajo, hubo gente que se lo creyó y nos empezaron a escribir en las redes sociales y hubo gente que hasta se sintió mal, como si hubiera pasado algo desagradable. Aquellos que se lo creyeron, porque a los que escriben para joder eso no, eso que se desintegra en su propio ácido. Pero la gente que se lo creyó, Camejo es alguien que tengo en alta estima, es en primer lugar un gran ser humano, que creo que es lo fundamental y es algo que en los últimos tiempos a veces no se valora mucho, pero eso está primero que artista. Es un gran ser humano, después es un gran artista de la comedia y del humor, es de los mejores artistas de la comedia que ha dado mi país en las últimas décadas, no solo es un gran comediante, es un gran escritor de comedia también. Y Finzi, si le aprecio y si le tengo cariño que en mis últimos proyectos en todos estados, en mis últimos programas de televisión, en mis últimas obras de teatro, lo que pasa es que somos comediantes y somos bromistas y nos hacemos bromas, pero no nos molestamos, no nos tomamos a mal. De hecho, en mi próxima o en mi nueva obra de teatro, también está Camejo, la obra de teatro, si quieren vernos a los dos en el escenario, está en el Teatro Trail y la obra se llama La Ponia y es la historia de unos cubanos que se van al polo y tienen que verla, se van a reír mucho porque van a ver cómo se comportan unos cubanos cuando van a un lugar tan alejado como el polo. Pero en general, lo que quiero decir con todo esto es que Camejo es mi amigo, es mi colega, es mi compadre en este invento y le tengo gran cariño. Tanto es así que en mi viaje, saben que me fui, y el que no lo sepa, bueno, no tiene que saberlo, me fui de viaje con la familia, nos fuimos a Asia a pasar la Navidad y allá me acordé de Camejo y le traje unos regalitos, algo que él no ha hecho nunca, pero le traje unos regalitos porque él cuando se va a Cuba no me trae nada, pero me da respuesta. Camejo, ¿dónde está Iván? Un aplauso para Iván Camejo. Le regalé, mira, le regalé la gorra. Ah, mira, sí. Le regalé la gorra y no solo la gorra. Mira, mira lo que trae Camejo. Cuadritos, cuadritos de pollo, cuadritos de carne, todas las maravillas chinas. Y esto, esto que tú lo has visto, esto se lo traje también a Camejo, mire. Never on that, wow, eso sí me cuadra. Y lo dice igual en chino. Nunca en dieta, pero en chino, vaya. Eso lo puedes coquear en tu casa cuando te vengas a joder, que si estás gordo tú le dices, mira, aquí en español y en chino. Bueno, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te ha ido en esto? Tú sabes que a mí me, bueno, me pasó de todo. Ustedes se pueden imaginar, me fui a China, no mucha gente va a China. Es que en China hay gente en cantidad. Ya, ¿para qué más gente? ¿Para qué más gente? Aparte, dice que en China los barrios chinos no se acaban. Empieza un barrio chino, se acaban, empieza el otro. Es como aquí, que el barrio chino es un lugar. Es una cosa increíble porque, date cuenta que, por ejemplo, a nosotros nos puede parecer que Miami es una ciudad grande, ¿no? Y en Miami a lo mejor que hay dos o tres millones de habitantes. Eso en China es un barrio. Es decir, tú le dices a alguien en China, no, nosotros somos tres millones de habitantes. Dice, ah, sí, ¿en qué hotel están? Porque para ellos, tres millones de habitantes. En China hay 17 ciudades con más de 10 millones de habitantes. 17. Bueno, el caso es que me pasó una cosa increíble porque antes de irme me había hecho unos implantes y a mí todo me sale siempre, se me enreda. Y entonces uno de los implantes se hizo un huequito y la doctora me dijo, no te preocupes, échate, irrigate con agua, con sal todo el tiempo. Siempre que comas, límpiate con agua, con sal y se va curando. Pero claro, tú te vas a un viaje a 32 horas de aquí y tú… Quiero decirte que si tú le dices a Antolín el pichón, irrigate, probablemente se meta tres años buscando… No, se mastupa, se mastupa directamente. Sí, o va directo al gran. Sí, sí. El caso es que, imagínate tú, tenía que estar en el avión. Primero en el avión, yo decía, tenía que tener sal. ¿Cuántas horas? 32, 32 horas. Y entonces yo en el avión, la sal que me ponían para comer era muy poquita. Y yo robándole la sal que estaba al lado para lavarme la boca. Y además pensando, cuando llegué a China, necesito tener sal para cuando esté en China. Llegué a China y llevo con mi bolsito de mano, ahí adentro había acumulado, de la sal del avión había acumulado como dos paquetitos de sal, los metí todos dentro de una servilleta y tenía además una jeringuilla para irrigar. Imagínate tú entrando en China, un país lleno de controles, y yo vengo con una bolsa, con una jeringuilla. A la cara. Y además con un polvo blanco que ellos no saben lo que es. Yo cuando vengo caminando así, que veo el policía chino, dije, ay, espérate, no, espérate, espérate. Cogí el teléfono para buscar, como decía, sal en chino, para si me preguntaban decir, ¿Quién guán? ¿Quién guán? ¿Me entiendes? Y cuando empiezo a buscar sal en chino, me hace el policía. Como que no podía usar el teléfono. Entonces cojo así la bolsita de sal, no sabía qué hacer porque digo, si me preguntan, no sé explicar, voy preso. Y hago así, y la tiro para el suelo, ¿no? Tiro la bolsita de sal para el suelo. Y el tipo me mira. Y es así como diciendo, ¿Qué tiraste ahí? Y yo digo, ah, espérate, no, espérate, como que me equivoqué. Volví a coger la bolsita, la metí adentro, no, no, pasé una cargazón, me pasé todo el viaje por toda China con la sal. No me pasó nada, ¿eh? No te rigaste. No, no, me pasó, pero yo estaba asustado de tiempo. Yo decía, en algún lugar me van a parar y voy a ir preso por la puta sangre. Pero no, tuve suerte. Nos pasó una cosa también en el crucero, increíble. Nos montábamos en el crucero Claudio y yo en el elevador y, pa' joder, nos hacíamos lo que estábamos hablando, un idioma que nadie entendía. Entonces yo le decía a ella, chupatiela, aobite aope. Y ella me decía, lila, a, a, din. Este es pesado, y la gente nos miraba diciendo, porque había gente de Tailandia, había gente de Vietnam, pero decía, pero este idioma, ¿cuál es? que no lo conocemos. Y nosotros, y lo hacemos todos los días, nos burlamos de la gente. Como al cuarto día, estábamos ahí el elevador lleno de gente. Y digo yo, y cuando ya llevábamos como tres minutos hablando así, dice una de las personas, Alexi, ¿nos podemos hacer una foto contigo? Era un grupo de cubanos que estaba en el ESO. ¡Qué clase de fuerza, brother! Ay, no, no, no. Hemos pasado, no hemos divertido, pero hemos pasado cada una. Qué bueno. Bueno, tenemos una invitada aquí, que es muy especial, una mujer, muy simpática, una de las comediantes más divertidas, graciosas, de la ciudad de Miami, de Cuba. Pero antes de presentarla, quiero que venga aquí el que más sabe de qué pasó el día que nació esa persona. Que entre Mónico Pino, un aplauso fuerte para Mónico Pino. ¡Eso! Bueno, Mónico, cuéntalo, cuéntalo. Estoy feliz, hoy te traigo una gran actriz, comediante, conductora, un talento extraordinario. Increíble. Te la traes, pero si me dijiste, Mónico, sí te la voy a traer. Ok. Ali Sánchez. Sí, yo lo sabía. ¿Tú lo sabías? Oye, claro, pero si yo te lo sabía, yo te digo ahorita mismo qué día venía ahora. Claro, Qué día nació Ali Sánchez. Ali nació el 27, el 25 de febrero. ¿Es verdad eso? 25 de febrero. 25 de febrero. Nació Ali, y en esa época, sí. Nació también. En esa época no, en ese día será. En esa época nació una cantidad de gente, carajo. Sí, bueno, qué personalidades nacieron en ese día. hace tres días, un día, bueno, depende. Bueno, en 1841 nace Perro, Augusto, Reynol, pintor, periodista, gallo. ¿Eh? Y gallo. No, no, Pierro no, Pierro Augusto Renoir, Pierro Augusto Renoir, pintor, no periodista, impresionista, y no gallo, galo, francés, pintor, impresionista, impresionista, galo. Impresiona los papeles. No, no, era un movimiento, era un movimiento, un movimiento impresionista de Francia, sí, sí, claro. Él fue el que empezó todo eso. ¿Verdad? Sí, claro, Renoir, el maestro Renoir, ¿quién más nació ese día? Bueno, también ese día nace, nace Rico Carlucho Temor y vive italiano. Rico Carlucho, no, Enrico Caruso, ese día nace Enrico Caruso, tenor y vivo italiano, el más grande cantor de la ópera de la historia. ¿Verdad? ¿Y no es Bocelli? Caruso, Bocelli, no chico, por favor, no, no, Caruso, Caruso es el más grande de todos. Con el saludo Carucho. Ay Caruso, no, Caruso murió hace muchos años. En 1943 nace, coge aire, coge aire. Espérate, Gregor Harrison, músico multi-austromentista, británico, bueno, dice una X, miembro de Bebita. X miembro de Bebita, ex miembro de los Beatles. Y es George Harrison, George Harrison, multi-austromentista. El guitarrista, el que tocaba, ¿te acuerdas del llanto de mi guitarra? Sí, claro. ¿Cómo era? El llanto de mi guitarra. Dice que sí, después dice cuál. No, porque es una canción muy buff. ¿Tú no te la sabes? ¿Tú no te la sabes? ¿Pero cántala? Yo no me la sé lo poco. Esa. 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 ¿Sabes de todo? Sí, claro. Dime la otra. Increíble. Dime la otra. Bueno, en 1950, nace abogado el pollito de Kirch. Nace el abogado y político Kirchner. Sí. No abogado el pollito Kirchner, no. El abogado y político Kirchner, el que fue presidente de la Argentina. ¿Hace tiempo? Sí, claro. ¿Hace como cuántos años? ¿Como unos 20 años? No, no tanto. No tanto, ¿no? Bueno, en ese mismo día pasó en 1831. Sí. A Polonia se levanta contra el Imperio Ruso en la batalla de Hustle. Si lo voy a decir. Si lo voy a decir en alemán, apunta. Hustle. A ver, Polonia se levanta contra el Imperio Ruso en la batalla, de Olcinska Gruchowska. Tú mismo sabías. Olcinska Gruchowska. Olcinska Gruchowska. Dilo a él. Olcinska Gruchowska. Olcinska Gruchowska. No, la chocha no. Olcinska Gruchowska. Olcinska Gruchowska. Ok, sigue por delante. Dime la otra. Bueno, en el 1974, en España, las tropas de carlistas logran las tropas carlistas, las tropas carlistas, que estaban a favor de los cargos. logran la victoria en la batalla de Somor... 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 En la batalla de Somorostro. La batalla de Somorostro. Ahí, eso es cerca del País Vasco. Es cerca de Vizcaya. Para la parte de arriba. Claro, para la parte de arriba. Entrando por el País Vasco a la derecha. Bueno, en el 1925, en 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 Turquía, los kurdas se... Los kurdos, los kurdos. Las kurdas son los borrachos. Los kurdos. Los kurdos sublevan contra el gobierno de Mustafán Kemal. Pero, no estoy comiéndolo, no estoy comiéndolo, porque me quedé con la distriga, porque tú haces dos veces más arriba para decir que no tenía anotado ahí arriba. Dos veces más arriba para decir Mustafán, ¿no entendí? Porque no entendí lo que dice y lo que entiendo. Ok, ok. Contra el gobierno de Mustafán Kemal Ataturk. Mustafá Kemal Ataturk. Ataturk. Ataturk es el padre de Turquía. Es el gran... Como José Martí para nosotros. Ataturk. El hombre que... Bueno, sí, fue un gran líder, el tipo que creó la nueva Turquía. El avance que tiene Turquía hoy en el mundo es porque lo hizo ese tipo. Kemal Ataturk. Un aplauso para el comino. Gracias a todos. Te veo, mi vida. Ahora nos vamos a unos comerciales. Unos los llaman doctores y especialistas, pero nosotros le llamamos amigos incondicionales. Hay quien le llama terapia física, rehabilitación. Para nosotros es agregar años de vida. Hay quien le llama transporte, desayuno, actividades. Nosotros le llamamos vivir al máximo. ¿Dónde? En las Mercedes Medical Center. He querido venir hasta aquí para darle la bienvenida a un nuevo patrocinador que tiene nuestro podcast que es Yes Travel. Yes Travel es una compañía de las más importantes de Miami en hacer turismo vacacional, en hacer programas de turismo para Punta Cana, Cancún, pero además son los pioneros en ese programa de reencuentro familiar que une familias de Cuba y familias de los Estados Unidos en Dominicana. Un programa por el cual tú puedes invitar a tu familia y reencontrarte con ellos en vacaciones en la playa y pasarlo genial, divertirse además, la emoción de encontrarse con la familia gracias a Yes Travel. no te lo pierdas reserva tus vacaciones ya, desde ya, con solo 99 dólares reserva las vacaciones poquito a poquito las vas pagando con Yes Travel. Para los amantes del lujo y la elegancia Onyx Jewelry es el lugar que tú buscas. En Onyx Jewelry ofrecen calidad y estilo a precios inigualables. Visítalos y déjate deslumbrar. También les puedes llamar al 786-547-5232. Tienen ofertas únicas y financiamiento con 0% de interés hasta por 24 meses. Mira como dice la musiquita vente con Onyx con Onyx ven porque es que en Onyx tú luces bien y además abren los domingos. Volvemos al programa. Bueno, ya lo dijo Mónico es una mujer con un talento extraordinario. Es muy graciosa, muy simpática y está súper de moda, ¿no? Súper de moda en las redes sociales. Está como pegadísima. La voy a presentar en verso. El cubano dice no jodas. El mexicano dice no manche. Pero comediante de moda la gente dice Ari Sánchez. ¿Cómo estás, Ali? Estás guapísima. Ay, gracias. Estás bella. Pareces una bailarina de ballet. Sí. Tienes como un look hoy, sí, eres como una onda Alicia renacida, más joven. No te ha pasado nunca cuando alguien te dice oye, estás muy linda hoy, no te pareces a ti. Creen que es un elogio. Coño, no joda. Yo he visto gente decir eso. ¿Qué te hiciste hoy? Oye, en las redes sociales eres actualmente como un fenómeno, trabajas muchísimo. ¿De dónde sacas tú la motivación para trabajar tanto? Ay, yo no sé. ¿El billete? ¿El dinero? No, ni tan siquiera eso porque ahí en el humor no nos pagan en las redes, no pagan los videos de humor. Pero yo me divierto mucho y para mí es una terapia grabar humor. Sí. Porque cuando me río ya y yo estoy segura que cada vez que yo lo hago también me da satisfacción que yo sé que alguien ahí detrás de un teléfono la va a pasar bien y yo creo que eso es lo que a mí me motiva a hacer una esquizofrénica trabajando. ¿Tú sabes quién me inspira a mí a salir todos los días a trabajar? La manager de mi edificio. Sí, ¿no? Cada vez que me sube la renta yo madrugo. Y esto que está ocurriendo contigo que ahora tanta gente te sigue en las redes sociales y tanta gente se divierte con las cosas que hace. Incluso que algunas frases que dicen ustedes se han convertido en populares. ¿Eso es lo que tú soñaste para ti? ¿O esto no tiene que ver con lo que tú soñaste para ti? ¿O no es como tú te visualizabas o es algo que ha ocurrido a expensas de es decir no era tu camino y ocurrió o sí era tu camino? Sabes que no yo tengo algo que a mí me han salido las cosas por obra y gracia del Espíritu Santo siempre me he hecho las cosas improvisadas nunca he dicho oye voy a hacer esta persona a ver si se pega voy a hacer esta frase para ver si se pega de hecho la frase que es la que más ha gustado todo el mundo que es la de cabecita arriba se me ocurrió ahí y nos dimos cuenta que había gustado por la cantidad de comentarios que decían wow esa frase me gustó y la gente la empezó a comentar y la empezó a compartir y entonces a raíz de ah bueno vamos a mencionarlo en el próximo porque gustó y así fue como se mantuvo la frase quiero decirte algo yo he tenido que pelearme duramente con Claudia he tenido que pelearme con Claudia porque estamos haciendo una obra y hay un momento de la obra la obra es una comedia pero hay un momento duro, triste de la obra y es un momento dramático y que Dianely Frito le dice a a Camejo pero tú estás llorando y entonces dice y dice cabecita arriba digo no no podemos hacer eso y dice sí pero se está pegado pero no lo podemos hacer pero claro eso no está mal si eso es una frase que todo el mundo usa para que te haga sentir bien los jodidos que lo estemos haciendo y el público lo diga el público lo diga el público pues tú te imaginas cuando digas estás llorando y que diga el público cabecita arriba oye Adi tú siempre hablas tú siempre hablas de tus orígenes de tus orígenes campesinos ¿de dónde tú eres exactamente? de un pueblito que se llama Banao la gente dice que yo me lo inventé porque tú sigues sin aparecer en el mapa no pero no no porque cuando yo era niño a mí me hablaban siempre que en Banao había un microclima y se daban las uvas y el ajo y la cebolla también bueno el ajo y la cebolla está en todos lados no pero en Banao hay más era el pueblo del ajo y la cebolla wow pero yo sí de hecho de ahí sale el concurso que no me escogieron a mí obviamente que se llamaba la reina de la cebolla la reina de la cebolla sí y era como una ilusión era una ilusión tu pueblo qué es la reina de la cebolla era como era la top del pueblo y qué edad tú tenías cuando te presentaste a la reina de la cebolla 15 y por ejemplo qué tenías que hacer para ser elegida reina de la cebolla bueno lo primero era que te quería no modelabas modelabas con varias capas con varias capas se hacía como una gran fiesta en el centro del pueblo y te subían como arriba una tarima entonces se presentaban todas las niñas que quisieran no te escogían yo estaba en candela y no había cebollo no había para varones no no era la reina de la cebolla y la reina del cebollón tira solo la reina de la cebolla para los niños pequeños el cebollón entonces modelabas te van un número y tú ibas con tu ropita es decir como mis universos pero baratos exacto a nivel cebolla municipal pero tú no cogías clases ni nada o sea las que tenían como dineritos si pasaban su cursito tenían como mejores vestiditos en tu familia no había dinero cero ni un peso nunca hubo imagínate que la primera vez el primer dinero lo llevaste tú el primer dinero te tocó a ti te lo juro cuando yo me fui para la Habana fue que ya empezamos a vivir un poquito mejor y yo modelé y en la primera vuelta me eliminaron o sea que te eliminaron en la primera vuelta era como lo peor y me eliminan en la primera en la primera vuelta que feo ¿no? si a mi yo llegué esa gente el premio de la cebolla no te dé una disculpa histórica ¿me entiendes? deben estar diciendo porque nunca pensaron que tú ibas a llegar a donde llegaste imagina la vergüenza que debe tener del poder popular ahora mismo viendo esto ya yo voy ¿y sigue todavía la cebolla esa? chicos yo no se voy a averiguar hay que averiguar si eso sigue bueno te eliminaron y lo pasaste mal entonces me eliminaron y cuando yo me bajo me empiezo a llorar y le digo mami ¿por qué me eliminaron? si yo estaba bonita y más dice yo lo voy a preguntar porque había una del jurado ¿y estabas bonita de verdad? ¿estabas? no estaba pero había una del jurado que conocí a mi mamá y dice yo le pregunto a Esther cuando baje ¿qué fue lo que pasó? ¿por qué te eliminaron? porque no me dieron ni pasar a la segunda y cuando mi mamá le pregunta Esther le dice ella estaba sí era la número 3 y dice mierda pero es que entró y dio dos zancadas y se fue y no le vi la cara dio dos zancadas dio zancadas y ya me fui y nunca me vio la mujer y me... no imagina tú el nervio ¿cuánto vale una cebolla ahora ahí en banano? una ristra de ajo debe estar por los 300 o 400 pesos el otro día un socio mío pagó 500 pesos por dos cebollas ¿en Cuba? dice primera vez que una cebolla me hace llorar antes de carla oye una de las tienes varias cosas que se han convertido como en tus pilares ¿no? para hacer esta comedia es que te has reunido un grupo de gente muy divertida y que te sigue como ciegamente ¿no? totalmente lo que tú digas para allá van ahí están para allá van y la otra es que tu esposo es como otro motor ahí ¿no? para tu trabajo que él ha dejado su trabajo para ponerse al servicio de tu arte y fíjate que nos dio un poquito de miedo porque eso pasó en la cuarentena terminando la cuarentena cuando él dejó el trabajo es que tu esposo se dedicaba a él era me parecía el nombre bonito por sí porque estaba era Sorgi Galtec ¿cómo es eso? cuando las personas se mueren les hacen como o sea les quitan los tejidos los huesos y se los chupan se los comen los chicos hacen sopas para hacerle transplantes ¿verdad? para hacer transplantes a otros exacto él era el que recogía esos huesos recogedor de tejido de muertos recogedor de tejido de muertos debe tirar un pollo de huesado más riqui está acostumbrado a eso y era bueno en eso era bueno en eso es decir que hemos perdido un gran recogedor de tejido lo hemos ganado para productor del humor vaya ¿qué te parece? él es tu manager también ¿no? sí los managers cobran entre 15% y 20% por ser marido que hace una rebaja o cobra más yo no sé ni lo que yo gano para qué te voy a decir no yo confío ciegamente en lo que todo lo maneja él bueno lo manejamos los dos pero yo no como que no pregunto mucho ni investigo mucho porque a mí los números me atormentan un poco yo prefiero estar creando y cosas así que de todas formas yo no le pido permiso para comprarme las cosas o sea el dinero está ahí el dinero está ahí a tu disposición a mi disposición es una tarjeta que usan los dos son diferentes tarjetas hay como tarjeta cash porque hay un dinero que está entrando hay un dinero ahí que está fluyendo hay una cosa ahí que está en el aire sí no te puedo decir que todo lo que yo he logrado en mi vida sin que me quede nada por dentro ha sido por él porque yo soy extremadamente miedosa extremadamente medida para lanzarme así a presentarme en lugares a hacer cosas nuevas él es el que te dice tú puedes él es el que dice lo vas a hacer porque vas a ver que lo vas a lograr lo vas a hacer porque necesitamos ese dinero así te dice Claudia a ti pues mi ex era al revés me decía de eso no se va a reír nadie por eso la dejé para el carajo no me voy a mí que esa y ahora nos vamos a unos comerciales deja que Lioher cree la cocina de tus sueños ¿quién es Lioher? Lioher es una empresa que crea cocinas modernas con estilo europeo pero ¿sabes qué? hechas aquí en la Florida por tanto siempre cumplen con las fechas de entrega ofrecen acabados con más de 100 diseños diferentes están en todo el sur de la Florida tienen Chorrú en el Doral Miami Lakes Pompano Beach West Palm Beach Orlando y Tampa pregúntale a tu contratista o a tu diseñador por Lioher dile oye Lioher yo quiero la cocina de Lioher puedes ver sus trabajos en cualquiera de sus salas de exposición o visitando su página web Lioher.com llámalos al 305-685-0005 y deja que Lioher te haga la cocina Mónico que bueno que viniste hermano mío estoy contento vengo para los ensayos del Miami Gay Day ¿Gay? sí ¿se dice gay? sí Mónico ¿no era gay? es date yo sé lo que soy gay pero no estamos hablando de ti estamos hablando del teatro ¿del teatro gay? olvídalo los esperamos el 17 de febrero en el Miami Day County Auditorium para el show del día de los enamorados y tú dirás que es magnetismo yo solo sé que no es lo mismo sin ti ¿dónde está invitado Mónico Pino 17 de febrero en el Miami Day Wow ¿conoces Art Dental Studio? no pues ofrecen los mejores diseños de sonrisa de la ciudad de Miami y Cooper City de la mano de la doctora Vivian Menéndez la mía tiene laboratorios incluidos en la oficina con el maestro Enrique Martínez que es el mejor escultor de sonrisa de Miami sin lugar a dudas ofrecen todos los servicios dentales con planes de financiamiento sin interés visita Art Dental Studio la primera consulta es gratis saca tu cita por los teléfonos 954-233-0707 o por el 305-922-2262 Art Dental Studio donde luces tu sonrisa volvemos al programa oye si tú no hubieras estudiado tu acción no te hubieras ido a La Habana ¿no? ¿cómo me hubieras ido a La Habana? ¿cuál sería tu vida más o menos? ¿cómo tú visualizas? te voy a decir cómo yo visualizaba mi vida cuando yo tenía 13 años que ya fue cuando empecé más o menos a pensar cuando llevé por primera vez a Michael y Pau Pau a que conocieran donde yo vivía y todo le dije yo estuviera trabajando en esa tienda porque para mí era un sueño trabajar en la shopping de Vanau en la shopping de Vanau ponerme la sallita los zapaticos yo me visualizaba y o sea si yo no estuviera aquí hoy sentada yo estuviera ahí era como el lugar que qué la top yo me visualizaba ahí ¿cómo tú hablarías si no hubieras ido a La Habana? por ejemplo si yo te pregunto ahora tú eres Ali ¿cómo te llamas en el pueblo a ti? Ali Ali si yo te dijera por ejemplo ahora viene la televisión ahí te encuentras ahí trabajando en la shopping tú muy feliz Aliani para ti qué cosa es la felicidad pero tú eres Ali aquella ¿cómo hablaría aquella Ali ¿te sientes a gusto en este trabajo Ali la verdad sí mi vida esto es un lugar que siempre fue el sueño mío un lugar que la revolución me ha dado eso iba a estar seguro ¿no? porque si no te votaban de la shopping y gracias al presidente del poder popular que me puso aquí y el periodista Aliani es por tercera vez vanguardia nacional oye Ali una cosa en medio de toda esta felicidad creativa y y y y de que las cosas te funcionan y que te vas a la televisión nacional y todas estas cosas porque la vida es así es como el yin y el yang ¿no? por otro lado también tú eres una persona que ha recibido como unos ataques furibundos tremendo este ha sido mi año ¿verdad? y injusto me parece injusto porque tú eres una buena persona y eres una chica muy trabajadora y eres buena gente y eres buena artista pero tú eres una sobreviviente de eso porque podrías estar en el psiquiátrico y estás aquí riéndote totalmente ¿qué tú le dices a la gente cuando de qué manera tú ayudas a la gente que recibe un ataque terrible en las redes sociales? yo me volví experta en ese tema eso tiene como un proceso ¿no? tú al principio te pones muy molesta después te molestas contigo después te molestas un poquito con el mundo con todas las personas que te rodean te pones un poco egoísta también con las buenas personas que tienes al lado pero yo creo que esas buenas personas que tienes al lado te demuestran el por qué están ahí y son las que te van a ayudar a salir desde todo este proceso pero llegas a entender y te hace la persona más fuerte que te puedas imaginar o sea con todo lo que yo he vivido este 2023 no hay nada que a mí me vuelva a hacer daño en el mundo y si a mí no me llega a pasar todo lo que me pasó en el 2023 que fue una montaña rusa de emociones hoy no estuviera aquí y entiendo que hay personas en las redes sociales que prefieren crear un contenido más polémico o prefieren se le damos contenido polémico contenido polémico pero también está en su derecho todas las personas que a mí no me conocen tienen el derecho de pensar como quieran a mí me tienen que importar los que me conocen yo pienso una cosa sobre eso voy a hablar muy bien yo pienso yo pienso que la tolerancia de la libertad de expresión lo que se llama la libertad de expresión debe tener un límite en la en la decencia y en la compasión yo creo que no puede ser ilimitado yo creo que tú puedes pensar de una persona lo que quieras creo que es evidentemente lícito pero no creo que puedas decir de una persona lo que tú quieras sin que pase nada claro sin que tenga consecuencias claro porque imagínate tú si no vivimos en la anarquía y la barbarie así que lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás pero uno aprende uno aprende y las redes sociales es una plataforma hermosa y hay un montón de gente allá afuera que tampoco comparten eso y también te lo hacen saber y uno se siente bien porque tú dices ay menos mal queda gente buena y queda gente con dos dedos de frente bueno olvidémonos de eso tú eres una persona que hace desastres en la vida sí cuéntame cuéntame uno de tus desastres ay Dios mío un desastre que me haya bueno hace poco nos pasó algo que yo creo que ha sido lo peor que me ha pasado a mí durante toda mi carrera y durante toda mi vida porque nunca he pasado una vergüenza tan grande como esa nosotros siempre grabamos casi tres días de tres a cuatro días a la semana y trato de acomodarme porque las niñas tienen a veces deportes en la tarde para Rob y yo poder estar los dos en el deporte y un día le digo a Rob mira no me va a dar tiempo hoy me voy a ir a grabar con esta gente y después yo me uno donde tú estés en el voleibol que estaba jugando la niña mía grande y le digo a Joy que era el que estábamos disfrazados y le digo mira vamos a terminar de grabar este reel aquí y vámonos para el voleibol de las niñas y ahí terminamos de hacer el otro porque eso es un parque súper grande y está buenísimo y así salimos de la casa dale llegamos al voleibol estaban las niñas con el profesor era la segunda clase de las niñas en mi vida yo he visto al profesor o sea lo vi el primer día pagamos hablamos pero ni confianza ni esa gente me conocían a mí ni nada y cuando llegamos estaban todas las mamás de las niñas que sí me conocían y les digo oye me hace falta grabar un reel ustedes me ayudan a hacer algún personajito y las mamás ay sí claro que sí se sientan dos tenían como unos coolers súper grandes y yo ay préstame lese la cartera y yo y sí y las niñas ubícate que las niñas estaban en el voleibol pero cerquitica como a 20 pasos y empezamos a grabar me pongo el micrófono y el señorito y hoy se pone pegadito a la cancha y ay espérate que voy a pasar por la cancha porque eso es bueno ese plano que venimos de la cancha le pasamos para el lado a las niñas y el profesor todo bien ellas siguieron ahí jugando y empiezo yo a grabar con las mamás y ahora quédate ahí ahora mira para acá y hoy dale y venía yo con las mamás y ahora ustedes me dicen tal cosa y en una de esas oigo altísimo él estaba detrás de las niñas ya del voleibol en la fila que no sé quién lo mandó que se pusiera ahí él se puso ahí y de buenas a primeras oigo oye 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 pero qué cosa es esto chico y un silencio así se pulcó y cuando miro estaba yo calladito y señaló para donde estábamos nosotros y el hombre se ha virado ustedes lo que son es una falta de respeto porque esto es un juego de niñas y qué hace el señor este aquí entonces a esa hora él no sabía si él era una mujer o un hombre no sabía si era que que la familia lo había llevado para que jugara y tenía problemas todavía es una incógnita que nos persigue porque el hombre lo único que decía era no importa lo que sea yo acepto a todo el mundo pero él es de otro equipo porque ella y decía él es muy grande y entonces pero fue un speech de eso de tres minutos porque normalmente yo pensaba que él iba a decir esto es una falta de respeto y perdón señor no sabía discúlpeme mira yo no me di cuenta ven para acá pao pao siéntate aquí no no él no se callaba y eran tres horas pero diciéndonos de todo después ahí yo empecé a llorar de la vergüenza tan grande él decía se empezó a quitar la peluca y decía ay qué vergüenza las mamás decían ay qué pena qué pena pero de risa me mataste vamos a entrar a tus colaboradores porque de verdad que son unos personajes tremendos y que la gente les encantan y bueno lo voy a presentar en verso me escribí un verso para ellos que dice así si la vida te da calma y no se te hace un ocho busca a Yogi a Preñapalma y para cerrar a Mocho vaya Acomódense por ahí Acomódense por ahí oye yo dije yo dije yo dije es un poco complicado esto ¿no? porque yo dije y el mocho pero no sé eso nos molesta no no puedes decir el mocho o ñongo como quieras ¿verdad? cuéntame cuéntame cómo es que tú tienes esa capacidad de estar por encima de de eso ¿no? de que te hagan un chiste o que te hagan una gracia referida a tu limitación bueno ahorita me sentí un poquito tensionado ¿por qué? atrás porque estaban pidiendo aplausos y yo no sabía si me estaban escuchando que cómico que cómico ¿cómo perdiste el brazo? no serán una apuesta ¿no? no 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 lo pedí una galleta sin mano apúntalo no lo pedí en un accidente un accidente en cubo así hace 13 años yo le dije a la gente oye no quiero hacer chiste pero yo veo que está sin chiste constantemente pero bueno uno por respeto y por un tema de responsabilidad y tampoco queríamos que tratarte de una manera diferenciada porque eso parece como que molesta y queríamos hacerte un regalo Jenny Jenny mira queríamos regalarte un brazo gitano un brazo gitano y un cubo de rupee con todo el cariño a que tú no lo haces a que me traje el cuchillo pico con la izquierda ¿no? no lo más increíble es que me dijeron que además tu negocio es hacer croquetas sí pero tienes buena mano para la sazón digo no pero tú las haces o tú eres el dueño del negocio yo soy el dueño el dueño del negocio pero las hice tú no amasas no tú no amasas no intenté poquito a poco ahí fuimos superándolo ya pero dicen que tus croquetas son una maravilla ¿no? sí bueno yo las probé yo las probé yo las probé ¿cuál es tu nombre chico? ¿cuál es tu nombre? José Carlos José Carlos ¿y el negocio se llama? tu deliciosa croqueta tu deliciosa ah y parece concesual sí tiene nombre y ahora nos vamos a unos comerciales bueno estamos aquí con la doctora González en Optimus View que es un centro de estudios médicos de estudios clínicos donde se le ofrece a la comunidad la posibilidad de participar en estudios para poner en práctica o para probar medicinas que pueden curar o aliviar enfermedades importantes que padece la comunidad ¿cuáles son las enfermedades más comunes de nuestra población hispana? las enfermedades más comunes que tenemos aquí exactamente en el sur de la Florida es la obesidad la depresión problemas de memoria ¿qué servicios ofrecen en Optimus View? estamos tratando de traer nuevos medicamentos para las enfermedades más comunes ¿reciben alguna compensación los pacientes? sí aproximadamente de 150 a 180 dólares por visita si quieres beneficiarte de estos servicios llama a la doctora González Optimus View 305-600-3000 si usted quiere asistir como público a la grabación de este podcast simplemente tiene que llamar al teléfono 786-806-0475 lo repito 786-806-0475 o puede reservar en la página web desafinadosmiami.com y aquí le recibiremos con mucho gusto en este lugar maravilloso en el centro de Coral Gables uno de los bares con más encanto con mejor música de todo Miami desafinados y Yoyi Yoyi porque Yoyi es un éxito mundial chacho ¿cómo llevas este éxito inesperado así ¿cómo te has adaptado ya a que eso es normal en tu vida? me ha costado un poco de tiempo porque es un proceso de adaptación porque yo no estaba acostumbrado para nada a lo que es al medio artístico yo le es el único actor que le ha ido tan bien que le ha dado un ataque pánico y quiso parar y dejar el programa ¿sí no? sí en uno de esos momentos que eran como seis seis espectáculos no sé cuántos riles otro espectáculo más otro más para allá para Tampa para no sé dónde me entró un ataque de pánico y yo dije mira Ali tú sabes que ya yo no puedo seguir ya yo no puedo y Ali no eso no se puede parar que él te dijo que tú te mandas mira de buenas a primeras quien me lo dice es él estaba triste Michael teníamos tuvimos como como tres o cuatro soldados ahí seguido y tuvimos que ir a Orlando regresar Tampa fue como mucho y estábamos grabando mucho en esos días y Michael y él estaba preocupado porque tenía que aprenderse muchos textos todo pasó porque camino para allá Tico que es el presentador del show empezó a decirle no porque es bueno que tú hagas tal cosa yo no le daba yo no le daba muchas cosas que hacer en el show para que no pasara eso y el Tico empezó no porque él sí puede no hablar pero él puede bailar más y él puede molerar más y parece que él dijo lo que queda para que me pongan a hablar es nada regresamos y entonces él me dice yo tengo una noticia yo estoy bravísimo con Pau Pau pero él no quiere seguir haciendo las personas y yo dije porque te dicen Pau Pau sí porque le dio un pisotón con un zapato de charola cuando tenía ocho meses y ella le dijo ay Pau Pau y ahí le dijo pero que entraba y él dijo él no va a seguir y yo bueno no importa está bien y a esa hora yo dije bueno loquito de tal rutina tengo que hacer dos más aquí pero esa noche yo no dormí no imagínate tú y a esa hora yo dije Dios mío ahora como yo lo saco de los rill no estaba tan 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 de eso pero estaba súper pegado sí ya o sea se podía sacar y era un hueco y la gracia es que no habla la gracia es que eso es súper gracioso porque porque crea como un estado ahí de de ansiedad en el público de que esperan que algún día diga algo no puedes decir nada porque el día que el día que digas algo ya no cobras más nunca él está felicísimo no decir nada yo me pongo a hacer broma cuando están ensayando la parte de atrás antes de subir al escenario yo vocalizo y todo ay que cómico bueno Preña Palma ese nombre ese nombre Preña Palma a quien se le ocurrió el Preña Palma es violento uno lo visualiza uno lo visualiza oye que potencia hay que tener oye porque una más de plátano con una palma es un vecino mío y cuando le preguntan a mi hermano porque le decían así yo decía ay Dios mío cuando vaya a ganar que siempre me vea Preña Palma tú sabes que cuando yo estaba en la escuela del campo había un muchacho que no estaba muy bien y que hacía bueno casi violaba las mandarinas no estaba no estaba nada las mandarinas sí él decía que las mandarinas eran la cosa más rica del mundo pues tú dices no hay una puerca pero una mangarina papi y el tipo decía yo no las cojo y las reviento pero son aquellas que tienen como el cuequito en medio las que están separaditas ¿me entiendes? ok ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal ha sido para ti este proceso? porque aparte en tu proceso ha pasado una cosa ya casi surrealista que tú descubriste que eras hermano del marido de Ali sí pero ¿cómo es eso? lo descubrí trabajando en un salón ni tan siquiera ¿en un salón que vendían hermanos? no, no no en un salón de peluquería yo era peluquero aquí eso fue una de las primeras cosas que hice aquí en este país entonces una de las seguidoras de Ali era una de las peluqueras del salón y le enseñé una foto de mi abuela me dio por eso mira que linda mi abuela en Cuba imagínate tú mi abuela en Cuba sigo pasando fotos y sale una de Diego que era uno de los hermanos de nosotros que estaba en ese momento viniendo aquí a Miami y estaba saliendo en las redes de Ali dice ay pero es el cuñado de Ali Sánchez pero yo no tenía claro si era hermano de Roberto por parte de Madre o por parte de Padre y entonces ahí empezó el bullying que viene detrás ay vas a ser tu cuñado de Ali Sánchez ay mira por favor y yo le decía oye que sigue entonces yo soy familia de esa gente mira vamos a hacer algo escribe a la Ali que ella le responde a todo el mundo y a ver qué pasa y de hecho ella se pusieron de acuerdo para conocerme llamaron a mi tío que vivió en Miramar si te querían ver primero a ver si te aceptaban en la familia a ver cómo lucía que traía este entre mano y no nada ya desde que fui con una guapita y le di una camisa de lo más bonita que me planchó que no quiso ir conmigo me mandó solo para lo vera y nada y ese día no me fui más oye pero bueno cuéntame tu anécdota cuéntame tu desastre tu desastre yo soy un desastre en persona cuéntame 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 un buen desastre bueno este 31 de diciembre nosotros estábamos preparando el show de fin de año nosotros habíamos acabado de viajes y con la locura del viaje yo soy una persona que yo voy a los shows y Ali tiene un poder de creatividad muy grande y tú le dices a Ali dile esto ya te lo dice de una y le pones su salsa y le sale y yo voy a la casa y me dice necesito que vengas a la casa tú y Pajarito que es el tico y yo ahí no tiene diálogo y iba a acompañarme y me dice yo hago mi diálogo ven a la casa que te tengo que tenemos que repasar la rutina ah está bien yo voy para allá me convenía porque tenía un ensayo llegamos llego a la casa y me dice mira lo que va el show es esto y me empieza a decir lo que va el show y lo cambió todo en un segundo mira vamos a decirlo así porque lo otro no me gustaba como le decía vamos a decirlo así él entraba rápido y yo le decía date tu tiempo entra suave porque tú eres tú eres preñapama pero ahí donde está la cosa que yo le dije date tu tiempo completo yo les había dicho por favor a las 12 de la noche hay que parar porque después quién coge ese público para atrás sí sí perfecto cuando faltan 5 minutos me iba a avisar el técnico y yo iba a parar para ya terminar o sea la rutina tenía que terminar 5 minutos antes ah perfecto dale y ahí y entonces faltando 5 minutos para las 12 ella estaba para atrás yo la veo porque yo salgo yo soy el último que sale en el show imagínate la responsabilidad de él no esto tengo que vivírmela repasando el diálogo entró lento y venía yo lento por el pasillo y yo la veía que ella me hacía así yo decía no estoy haciéndolo súper bien o sea normal como ella siempre está afogada conmigo el personal y me dio por saludar a la gente yo que normalmente paso ¿qué? 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 y ya estoy de arriba y en pantalla 12 y cuando me paro a la tarima que la miro me dice preñapama espera un momento ahí sube sube vamos a contarle un momentico que me paro así de arriba viene el conteo la gente se felicitaron no sé qué y yo decía bueno pero yo tengo que continuar con mi rutina ya empezó su rutina mi amor y yo ya no es tiempo ya no se puede no es tiempo de seguir y yo quise como volver a comenzar la rutina y la gente era saludándose llamando a la gente para Cuba no sé qué dice Alida atrás salió de la nave y dice bueno ya preñapama cállate ya que estás muy lento bueno y bueno aquí hay que bajarse vámonos ya que me arraste la cagaste la esmarraste pero derrita me arraste bueno y cuál es José Carlos cuál es tu desastre cuéntame tu desastre bueno yo te voy a contar una anécdota que yo tengo que fue que una vez fui al canal a Univision y yo allí a llevar mi mi tablita que yo hago de mi negocio la croqueta y yo ay pero esto esto es normal esto no tú sabes en la misma trampa que le hiciste de la tabla a ella lo fuiste a hacer otro lugar voy allí y yo te toca y yo bueno ok me pongo ahí bueno cuéntame tu negocio qué pasa y yo sí tratando de hablar y no me salía y la boca seca 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 y yo pero bueno y ahora qué me pasa pero mira y tratando de sacarme del bache porque yo me quedé ahí pasmado y yo dije bueno tratando de hablar de aquella boca seca que yo no sabía cómo salir de aquel hueco hasta que bueno tengo esta gente que me ayudaron ahí un montón y logré salir del bache y yo no tengo que platicar para esto pero sabes que pasa eso de la tensión de la tensión me traicionaron ahí en el último momento eso es horrible se te pone la boca como si fueras de madera y yo no se acaba y pero cuando se termina esto y aquello y no pudiste vender la croqueta sí sí ahí sí sí lo logré ahí poquito a poco pero me costó mi trabajo bueno y cuento de Yoye cuento de Yoye bueno en las últimas vacaciones que fuimos a Europa cogimos que hicimos de Madrid viajamos de de Madrid hasta Londres Michael había comprado un desodorante porque no había llevado desodorante y era un tubo era un tubo grande que no se permite ir por arriba que parece que no es para desodorante exacto y y cuando estábamos pasando por el control primero pasa él y lo tienen aparte en un lugar chequeándole las maletas y yo vengo atrás porque había que ir en orden y cuando veo que lo llaman a un lugar aparte veo que lo estaban interrogando y yo veo que estaba con el hombre nada más miraba a un a un inglés de este tamaño y nada más decía ajá yes 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 no no y cuando veo voy yo rápido corriendo y digo Michael que es lo que está pasando y el hombre le pregunta a él en inglés él anda contigo y él dice no no dice el hombre entonces me mira a mí me dice usted anda junto entonces le tuve que explicar que era que no que no hablaba inglés y le había dicho él le había respondido sin querer que que si llevaba explosivo en la maleta en la en el carril que llevaba explosivo entonces tú nos entraron para un cuarto aparte nos hicieron bajar todo sacar todo el equipaje revisar nos hicieron prueba de con una con un papelito azul para ver si era droga todo no eso es para explosivo si el papelito ese es para explosivo es para explosivo y entonces fue que fue como casi 40 minutos ahí interrogando fue que nos dejaron ir y ya pudimos volar hasta Madrid ustedes son terapeutas ¿no? si yo soy analista y él es terapista ¿trabajan con niños con necesidades especiales? mira hablando de eso el otro día te quería agradecer no fue a mí pero por la entrevista tan linda que le hiciste a Claudia acerca de su libro de verdad que fue muy generoso de tu parte porque todo el tiempo estuviste y eso no lo hace todo el mundo estuviste a favor de ella y del libro no estuviste no estuviste haciendo una entrevista para demostrar mira que maravillosa soy mira que buena soy sino de verdad fue un acto de mucha generosidad y yo creo que eso el público lo vio y la gente estaba tan enganchado tan fascinado con el momento de verdad que tu actitud fue muy linda también fue muy linda tu actitud muy linda bueno gracias chicos gracias por haber estado aquí gracias por venir aquí gracias a Joy gracias José Carlos gracias preña palma gracias Ali corazón te deseo todo el éxito del mundo de verdad que lo están teniendo y que sigan con esta diversión porque se están divirtiendo no estamos divirtiendo lo maravilloso en el 17 tú estás en en el Miami Auditorio yo estoy en el 17 y tú estás en el 23 23 23 de febrero como es que se llama el evento que me gustó devanado por el mundo devanado por el mundo va a ser una locura eso en el Miami del Canto Auditorio es un sábado estoy hoy y el siguiente están ustedes eso es correcto vayan para allá reírse hay que reírse porque esta vida lo que hace falta es reírse que bastantes razones hay para llorar gracias Ali gracias chicos esto es que desastre nos vemos pronto cabrón la semana que viene la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste la cagaste la embarraste pero de risa me mataste pero la cagaste la cagaste la cagaste la cagaste pero la cagaste lo que haceifall Gracias.